Y bueno, la idea es seguir recorriendo, seguir compartiendo, seguir conociendo las inquietudes, conociendo los problemas, conociendo la realidad de cuál es la situación de cada localidad del interior. Estábamos hablando con los muchachos recién cuando venimos en el auto que uno conociendo a la situación geográfica, económica y política de Neuquén. La verdad que lo preocupa bastante la situación del interior de Neuquén. Cuando hablamos de las estadísticas, la mayoría de los pueblos del interior cambiaron su número en el lugar que teníamos, de acuerdo a la cantidad de habitantes, hace una década. En el caso particular de Junín, es uno de los más afectados. Yo no tengo bien la cuenta, pero debe estar entre octavo y noveno lugar o décimo lugar de la provincia, en cantidad de habitantes. Y eso representa, digamos, la falta histórica de políticas públicas, porque indudablemente cada ciudad que ha crecido desmesuradamente, como Centenar y como Plautier, que han crecido a la orilla de confluencia, la orilla, digamos, de Neuquén capital, donde muchos de los hijos, de sus familiares, de ustedes, de toda la provincia, se han ido a vivir. Y eso ocurre básicamente por la falta, digamos, de políticas públicas integradoras que tengan el verdadero federalismo, ¿no? Cuando se habla de federalismo es muy bueno que eso se tenga en cuenta. Y nosotros tenemos que ir a Andacoyo el día 15 a visitar allá a los vecinos de Andacoyo. Y hemos recorrido tanto Chomalá, la zona norte, acá también la zona de la parte más campesina y nos hemos encontrado con la sorpresa que hace 10 años, hace 10 años, hace 3 años, que se vienen cerrando escuelas de campo. Se han cerrado 17 escuelas de campo, ¿sí? A lo largo y a lo ancho de la provincia. Las más afectadas han sido la zona sur, de Junín para allá, entre el Ubiné y el norte. Y eso es un síntoma, un signo, digamos, de cuál es la realidad política de la provincia de Andacoyo. ¿Sí? Donde ha cambiado la geografía geopolítica y demográfica de las localidades, donde realmente es preocupante. Es preocupante porque se concentra la gente, digamos, en los lugares donde tampoco hay oportunidades. Porque si nosotros queremos ver la pobreza con la crudeza que a veces le hablamos, tenemos que ir al oeste de Neuquén y nos vamos a dar cuenta que ahí está, digamos, la pobreza expresada en su máxima expresión. Y que muchos de esos que están en el oeste de Neuquén son compañeros y vecinos y neuquinos del interior. ¿Sí? Son los neuquinos que menos posibilidades tienen, que no tienen preparación cultural, que no tuvieron posibilidad de ir a la facultad, que no tuvieron posibilidad de tener una profesión. Entonces caen a buscar la vida, a reconstruir su vida y buscar un nivel de vida mejor. Entonces con esto ha ocurrido que el campo se ha despoblado, ¿sí? Que las escuelas están cerrando. Y eso creo que nosotros es lo que venimos observando y la verdad que nos preocupa seriamente esa situación porque creo que hay que revertirla. Creo que si no vamos a tener una gran capital y nada más que la capital. O va a ser una gran confluencia y nada más que la confluencia. Y todas las oportunidades que tenemos acá en el interior, de recursos naturales, de agua dulce, de turismo. En el caso del norte se repite de igual manera con la lejanía que implica el norte. El sur está más cerca. ¿Sí? Está más cerca a las zonas turísticas, está más promocionado. En el caso de San Martín de los Andes, que siempre ustedes se quejan porque los pasan por arriba, o que ellos hacen turismo con los paisajes de ustedes. Eso tiene que reflexionar la gente de Junín, ¿no? La dirigencia de Junín. Me parece que para cambiar la estrategia en cuanto a cómo se construye la economía, cómo se construye, digamos, mayor calidad de vida y mejor infraestructura, la mejor oferta turística y definitiva mejor oferta para la comunidad. Estuvimos hablando con la gente de Leuco Pueco hace unos días y nos decían todos los problemas que tenían con sus crías, con sus ganados, con sus chivos, con sus vacas. Y yo les decía que toda la provincia de Neuquén y también ustedes, en este caso, tiene una oportunidad histórica. La provincia de Neuquén y me parece que tiene que abrazar al Estado la política. Con este tema del cierre de la barra sanitaria. Uno escucha voces del terrorismo mediático, como Pancho Casado, que como él lo come al sábado los domingos, está alojado. Lo que no se entiende claramente es que esto es una gran política y una gran oportunidad para los norquinos. Porque todos los que producen vacas tienen un mercado de un millón de habitantes, de un millón de habitantes. Pasaron de tener un mercado de 200.000 personas a tener un mercado de un millón de habitantes. Entonces creo que el valor que hay que darle a eso y la estrategia que hay que marcar como Estado es generar la actividad productiva y la asociativa, buscar a los productores para que se haga filó, para que se haga crianza, para que se haga el cuidado de los vientres. Todo eso es una política pública que se van a cabo. Yo no escuché a nadie decir eso. No escuché a nadie porque o no les interesa o no lo saben o no se dan cuenta cuál es realmente el objetivo de esta política de cerrar la barra sanitaria. Es una oportunidad extraordinaria para la Patagonia y para los productores de vacas, para los productores de chivo. Porque no solamente tienen el millón de habitantes que están dentro de la Patagonia porque no pueden traer carne con huesos, sino tienen el mundo como mercado. Porque la carne más apetecida es la que está libre de gastosas y vacunación. Porque tiene el estándar número uno en el mundo. Y eso no lo explican los periodistas. ¿Sí? Porque hace el terrorismo mediático. Entonces lo que hay que explicarle a los productores y el Estado tiene que estar siendo referente, el organizador, el canalizador de estas ideas para que se generen nuevas actividades primarias, que es la gran oportunidad para la actividad primaria de cría de ganado. Y no, no, yo no veo en los ministros, no he escuchado por lo menos en los ministros que estén cagados de este tema, que estén avanzando sobre este tema. Porque esto es pensar, hay que estar pensando a cinco años, porque no tenemos los vacas, ya tenemos los torneos ahora. Pero así podemos planificar con hip-lots, con crianza, con genética, con nuestra propia genética, porque no podemos pasar las cargas para acá con huesos, por lo menos legalmente. Entonces me parece que, igual que el turismo, el turismo me parece que hay que darle un acento muy fuerte, porque realmente es extraordinaria la riqueza que tiene el turismo en Duquén y creo que se ha hecho bastante, pero creo que se puede hacer mucho más. En el norte, fundamentalmente, en Junín, que son los más postergados, porque Villa y San Martín es como que están teniendo como vida propia, ¿no?, en el turismo. Entonces hay que generar una política de turismo clara, una amplia publicidad para que vengan a visitar la NIN todos los habitantes de este mundo. Todos los habitantes de este mundo pueden visitar la NIN. ¿Ustedes saben eso? Y no lo visitan. Porque no hay política. Porque no hay política, porque no hay planificación estratégica, ¿sí?, de mediano o de largo plazo, donde el Estado tiene que estar presente, porque la gente no puede sola. La gente apenas puede comer, y sí es que puede comer. Entonces el Estado tiene que ser el rector, digamos, de las políticas públicas, para que haya desarrollo en los lugares más alejados. Y para que haya desarrollo en los lugares donde hay recursos naturales, como hay recursos naturales acá. Tanto primarios de la actividad ganadera como de turismo que son centrales, los dos ejes centrales que ustedes tienen que desarrollar.